Bien amigos, pues ya prácticamente estamos despidiendo al año 2020, último día de este año por las playas de Mazatlán Les voy a dar una vueltecita por aquí, vamos a caminar juntos por la playita a ver qué tal está el movimiento Despidiendo el año 2020 por supuesto desde las playas de Mazatlán Vamos a ver qué tal está todo el movimiento amigos, así que quédense al final porque se va a poner bueno Vámonos 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 ¡Gracias! 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 Amigos pues se pueden dar cuenta que a final del año pues si hay mucho movimiento aquí por las playitas de Mazatlán, que ando entre las rocas, tengo que fijarme donde ando pisando amigos, pero como les digo si se ve movimiento en las playas de Mazatlán, muchas personas vienen a pasar el fin de año aquí en las playas de Mazatlán, saluditos muy especiales para mi compa Saúl Aguayo, saluditos amigos gracias por estar al pendiente, también para mi amiga Carmen Rojas saluditos, también para mi compa Lauro Carmona que siempre está al pendiente amigos saluditos ya sabe, ahí déjenme su comentario bajito que estaremos al pendiente ya despidiendo el año, por cierto feliz añito y muchas gracias a todos amigos porque ya somos 36 mil en el canal, va creciendo la familia y poco a poco vamos a hacer más, yo sé que si vamos a cerrar este año con poquito más de 36 mil, de verdad todo esto es gracias a ustedes muchísimas gracias, espero que me ayuden invitando un amigo al familiar a que se suscriba al canal, que yo seguiré subiendo los más nuevos y mejores videos de aquí de Mazatlán, el 2021 se va a venir con todo, vienen una serie de videos muy muy buenos que no se los van a poder perder, hay muchas cosas muchas cosas que se vienen amigos en el próximo año 2021 que primeramente esperemos que todo esté mejor, ya se termine toda esta situación tan fea que vivimos en el 2020 y empecemos el 2021 con todo, por lo que podemos darnos cuenta pues en Mazatlán vamos bien vamos bien, cada día mejor y yo sé que el 2021 va a ser uno de los mejores años de Mazatlán claro que sí, bueno sigamos viendo, acompáñenme y el 2021 va a ser una próxima vez más. Vamos a ver立as, lo que podemos atender, es decir, lo que, pues, ¡Gracias! Amigos, si tienen pensado venir este 2021 a Mazatlán, créanme que hay muchísimas actividades que pueden realizar aquí Bien se pueden subir en un velero, pueden subirse al kayak, pueden rentar un buggy Por supuesto, pueden rentar una sombrilla, una sillita, si hay una playa bien a gusto También está el paddleboard, hay muchas muchas actividades que pueden realizar aquí amigos De hecho también pues está la moto acuática Aquí hay lugares donde pueden comprar su coquito, cevichito, bien a gusto amigos, se la pasarán bien Así que si aún no han decidido a dónde van a viajar el próximo año 2021 Pues créanme que Mazatlán es una de las mejores opciones y es que no la mejor opción para venir ¡Gracias! 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 Y bien amigos, sin nada más que llegar por este video pues va a ser todo Les deseo un muy feliz año 2021, que se la pasen genial, que sea el mejor año de su vida Yo creo que ya más feo que este 2020 no puede haber y sé que el 2021 va a ser muy muy bueno Les deseo toda la fe del mundo para que sea su mejor año amigos Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Como les digo, ya somos más de 36 mil, muchísimas gracias Hay que seguir creciendo, ¿por qué no doblar esta cifra en el 2021? Yo sé que si todos ustedes me ayudan, lo vamos a lograr Y claro, yo les seguiré subiendo más nuevos y mejores videos de aquí de Mazatlán Y porque en otros lugares, esperemos, como les digo, el 2021 ya se pueda viajar a otros sitios Y así les subiré videos de otros lados, otros lugares de la república ¿Por qué no pensar en el extranjero? Vamos a ver cómo fluye todo amigos Pero bueno, como les digo, sin nada más que agregar por este video va a ser todo Como siempre, nos vemos en unos días con un videito nuevo ¡Chao! Mistakes ignite the silence Climus creep while you and me repeat This bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating Kryptonite desires set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Yeah Noär un ties Noär un tie en las piernas Noär un tiempel ¡Gracias!